Y ahora si huevita, prepárate para que me des tu cosita mami Yo sueño, yo sueño mucho con mi linda chaparrita Yo sueño, yo sueño mucho con mi linda chaparrita No sé cuánto te he rogado, no más por esa cosita No sé cuánto te he rogado, no más por esa cosita Tú sabes por qué te ruego, linda chaparrita Tú sabes por qué te ruego, linda chaparrita Te juro que con el tiempo, me darás esa cosita Te juro que con el tiempo, me darás esa cosita Si estoy despierto te sueño, dormido te estoy mirando Pa' que me des la cosita, yo te seguiré rogando Tú sabes por qué te ruego, hoy mi linda chaparrita Te juro que con el tiempo, me darás esa cosita Yo sueño, yo sueño mucho con mi linda chaparrita Yo sueño, yo sueño mucho con mi linda chaparrita No sé cuánto te he rogado, no más por esa cosita No sé cuánto te he rogado, no más por esa cosita Si estoy despierto te sueño, si estoy despierto te sueño Si estoy despierto te sueño, dormido te estoy mirando Pa' que me des la cosita, yo te seguiré rogando Tú sabes por qué te ruego, hoy mi linda chaparrita Te juro que con el tiempo, me darás esa cosita Si estoy despierto te sueño, si estoy despierto te sueño Pa' que me des la cosita, yo te seguiré rogando Tú sabes por qué te ruego, hoy mi linda chaparrita Te juro que con el tiempo, me darás esa cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!